Todo lo que hay en el universo son sistemas, pero no todos los sistemas son iguales. Ahora, si bien la termodinámica estudia la energía, vimos que la energía se manifiesta a través de los cambios en la materia, energía y materia. En conclusión, todo lo que hay en el universo, o es energía o es materia. Hay materia y energía. Entonces, los sistemas están formados por materia y energía. Eso es un sistema. Eso es el universo. El universo es un sistema. ¿Por qué? Porque hay materia. Nosotros estamos formados parte del universo. Nosotros somos materia. Entonces, somos la confirmación de este modelo. ¿Y los hoyos negros? ¿Y los hoyos negros? ¿Los hoyos negros? A veces está en mi pantalón, en las monjas. No es en el rato. Pero ellos no merecen a la segunda ley de la primordialidad. Ah, este... ¿Qué te parece si nos complicamos la existencia más adelante? Poco a poco, más complicamos la existencia. Energía. Hay energía, sí. Ya vimos. Hay calor. Hay movimiento. El movimiento es energía. Hay energía potencial. No estoy haciendo nada, pero puedo llegar a hacer algo. Entonces, hay energía y hay materia. Vimos en el exhalatario que hicieron ustedes el viernes, que los sistemas en el universo no están solos. El universo... De hecho, aquí llegamos a una definición casi por dogma de fe. Ocasionalmente, tenemos que en las reglas para llegar al conocimiento a través de la ciencia, debemos establecer reglas o procedimientos. Orden. Para que las cosas se puedan repetir, para que los procedimientos se puedan reproducir. Que es otra característica de la ciencia. Si yo encuentro algo, alguien más debe ser capaz de encontrar lo mismo. Pero para que ese alguien encuentre lo que yo encontré, debo decirle cómo lo encontré. Y entonces, ese otro alguien debe reproducir lo que yo hice y debería llegar a encontrar exactamente lo mismo. Eso es ciencia. Si alguien dice, no, es que puse aquí el muñequito y le prendí una voladora y entonces conseguí trabajo. Ah, entonces yo lo voy a hacer también. Voy a poner el muñequito, le voy a prender la voladora y debo conseguir trabajo. Lo que veo en la calle es que hay un montón de gente desempleada, que tiene sus muñequitos puestos con las veladoras, ergo, eso no es ciencia. Sí, por supuesto, conseguir trabajo es milagro. Con la economía como está ahorita, son milagros. No, hay que prepararse, hay que estudiar, prepararse, ser los mejores y entonces será más fácil que uno consiga o genere su propio trabajo. Si no, por lo menos puedo ser de este, seguro lo hacemos. Con que nos movamos ya estamos haciendo trabajo. Trabajo. Y además yo lo empleo, soy autoempleado. Bueno, entonces, es algo que no tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahí creen que el trabajo se crea. O de plano los destruyen, ya ven lo que pasa con la compañía de luz y fuerza, con mis canadiación. Entonces, es completamente bueno. Materia y energía. En termodinámica definimos a los sistemas como, y aquí sí es donde parece que empieza uno a ser arbitrario, dogmático, casi como el Papa y quizá por eso renunció. Quizá se cansó de ser tan dogmático. Un sistema es la parte del universo que quiero conocer. Lo que no quiero conocer no es parte del sistema. Podrá ser el sistema para alguien más, pero no para alguien más. Y entonces debo definirlo. Definirlo, incluso, quiere decir que debo determinar cuáles son los límites. Una vez definido los límites, lo que está dentro del sistema es lo que forma parte de él. la materia que esté adentro del sistema y la energía que esté adentro del sistema. Porque este puesto es solamente un pedacito del universo. Por ejemplo, en el caso de los biólogos. ¿Qué es lo que estudian los biólogos? Estudian las rocas. Estudian la economía. Estudian la historia. No inicialmente. Estudian la música. No inicialmente. Aunque conozco a biólogos que hacen música, biólogos que hacen historia, biólogos que han pasado a formar parte de la historia. ¿Sí? 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 Es decir, hay... Este sistema es una parte del universo. Por lo tanto, en el universo también hay materia y también hay más materia y más energía. Pero, este sería el sistema biológico que le interesa estudiar al biólogo. Ahora, incluso, a lo mejor, si es oólogo, le interesan los animales. Si es botánico, le interesan las plantas. Si es microbiólogo, le interesan los microbichos. ¿Por qué no solamente las bacterias? Pueden ser levaduras, hongos filamentosos, los microbiólogos son muy curiosos. Bueno, todos los científicos deben ser curiosos. Si no son curiosos, no son científicos. Rescaten al niño de 5 años bien adentro. Relean el principito. ¿Ya lo leyeron? Si no lo han leído, lean. Si ya lo leyeron, vuelvan a leer. El principito. Cantar San Peri. Ok. Entonces, esto es un sistema. La parte del universo que me interesa conocer, que tiene energía y materia. Si no tiene materia y no tiene energía, no me interesa. Bueno, como sé que todo lo que se tiene en un universo tiene materia y energía, entonces me interesa. Ahora. Y lo que me interesa es observar los cambios. cambios en función del tiempo. Tiempo cero, tiempo uno. ¿Bien? A lo mejor sucede que veo un poco como lo que vimos en la clase pasada con los vasos, el vaso de Mini Mouse y el vaso de de Mickey y el otro ya no lo usamos. Hay de campanita. Y vimos que en el caso de el vaso de Mini Mouse, la temperatura era mayor que la temperatura ambiente. tenía café caliente. ¿Y qué es lo que vimos que sucedía? ¿Salía energía en forma de calor? No. ¿Me tomé el café que estaba en el vaso de Mini Mouse? Tampoco. Me tomé el otro. Entonces, la cantidad de materia tampoco cambió, tampoco se salió. Tampoco le puse más café ni lo calenté. Es decir, no le metí energía ni le agregué más café. Entonces, en ese intervalo que tuvimos aquí, el vaso con café, ¿cambió la energía adentro del vaso? No. ¿Cambió la materia adentro del vaso? No. Pasó el tiempo y no cambió. La energía ni salía ni entraba. La materia ni salía ni entraba. En ese caso teníamos un sistema aislado del entorno. El vaso de campanita de hecho tenía también café y estaba también a la temperatura que estaba el de mini mouse. ¿Y qué fue lo que pasó? Le quité la tapa y la materia se salió. Bueno, digamos que la trasvaseé, la pasé a otro vaso. Pero inicialmente tampoco me tomé el café, estaba nada más después del termómetro. ¿Qué es lo que veíamos en ese segundo sistema? Este sería el vaso de mini mouse. Eso es para que lo identifiquemos perfectamente bien. Es el sistema vaso de mini mouse. Ya saben. No se vayan a equivocar en el examen. Y este era el vaso azul. ¿Correcto? ¿Qué observábamos en el vaso azul mientras lo tuvimos encima de la mesa? Tenía materia y tenía energía. ¿Se salió el café? ¿Tenía hoyos el vaso? Sí, se tenía hoyos. Uno arriba. Si no, ¿por dónde le pongo el café? No tenía hoyos abajo ni a los lados, entonces no se salía el café. Y como no estábamos en caída libre de lo de la Tierra, tampoco se salía. Se caía hacia arriba, ¿no? Entonces, el café no se salía, tampoco le ponía yo más café, pero sí la energía térmica, el calor se estaba saliendo. Vimos que estuvo bajando la temperatura adentro del café en el vaso azul. Este es otro sistema limitado por las paredes del vaso azul. En el cual la energía sí sale hacia el exterior, hacia el entorno, y teníamos otro similar. Recuerdan que teníamos también teníamos el en el color aquí por eso era importante hacer los dos experimentos. Teníamos otro vaso térmico era el de Nick Mauss, el vaso de I.Vox que tenía materia, tenía agua, tenía energía, y había materia y energía en el exterior. ¿Cuál era la temperatura en ese vaso? Era menor que la del exterior, ¿no? Era creo que 15 grados o el estilo. ¿Y qué vimos que pasó con el tiempo adentro del vaso de Nick Mauss? La temperatura se conservaba igual, no había cambio. Cierto, había más calor afuera que adentro. ¿Correcto? Entonces, no podía pensar que el calor debería entrar, pero no entraba porque el agua adentro del vaso no se calentó, tampoco se salió la energía, tampoco le saqué el agua y tampoco le metí más agua. Es decir, el vaso de Nick Mauss también es, o también era, un sistema cerrado. ¿bien? Entonces, estos dos sistemas son iguales, los dos vasos de los ratones serían, ah, ya sí, los vasos de ratones son sistemas cerrados. Es nada más porque el monito eran los monitos roedores de caricatura. ¿Bien? El otro vaso azul que teníamos, ¿qué tenía? Que tenía agua también y tenía energía, pero ¿cómo era esa energía respecto al entorno? Era la misma agua que teníamos acá, ¿no? Bueno, el mismo tipo. Agua fría, agua a menor temperatura que en el entorno. hay energía en el entorno y había materia. El agua no se salió. ¿Le puse más agua? No. ¿Qué pasó conforme pasó el tiempo con la temperatura dentro del vaso azul que tenía inicialmente agua fría? Se fue calentando. Por lo tanto, entonces, sí le entró energía. Por lo tanto, estos dos sistemas tienen algo en común. Dos características. La primera, no permiten el paso de materia, la materia no se sale ni entra, pero la otra característica es que la energía sí puede salir o puede entrar en los vasos azules. ¿Ya ven? No compren vasos azules porque se les sale la energía o se les muere? Compren los rojos mejor. Es un vaso de plástico con superficies diferentes a los de estos dos. Estos sistemas el sistema de minimaus y de minimaus son sistemas aislados porque este nombre de cerrado corresponde a estos dos. Estos son sistemas cerrados. Este y este. Sistemas aislados este y este. Sistemas cerrados estos dos. Definición entonces de los sistemas. ¿Qué es un sistema? La parte del universo que me interesa estudiar o conocer. Hay sistemas aislados que son aquellos en los cuales la materia que contiene ni sale del sistema ni la materia del entorno de entra y la energía que contiene no se sale y tampoco entra energía del entorno. Por cierto, a lo que está alrededor del sistema se le llama entorno o alrededores. hay otro tipo de sistemas en termodinámica que se definen porque la materia en ellos no cambia no sale no cambia en la entidad no aumenta porque le entre ni cambia porque disminuye porque se sale pero sí puede aumentar la energía en el sistema porque le entra del entorno o puede disminuir porque se le sale. Esos son los sistemas cerrados. Y hay un tercer tipo de sistema en termodinámica el cual voy a poner aquí arriba para cerrar el círculo que son aquellos que fue finalmente lo que sucedió con el vaso azul que tenía café. Este era el vaso azul con café. Este era el vaso azul con agua. El vaso azul con café finalmente lo que vimos fue que la energía se salió se enfrió y la materia me la tomé. que ayer llegué sin haber tomado café estaba yo por eso más sope que de costumbre hoy por cierto tampoco he tomado café aunque parece que no sé será porque tomé cereal con azúcar entonces ando muy excitado. Esta energía que me está moviendo ahorita la del Capitán Crunch me voy a currar el aliento me tomé el café que ya me hacía falta ahorita yo también me está empezando a hacer falta el café la energía se le sale y la materia también o puede entrar materia o puede entrar energía en el sistema estos son los sistemas abiertos que ya no no la 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 Gracias.